Como parte de las costumbres y tradiciones de los orginos en sus fiestas patronales, acompañaron a la imagen de San Jorge en su bajada por la costa de la playa, donde cientos de familias le bailan por devoción o favores recibidos. Como siempre, con mucho amor, mucho fervor y lo más, respeto para él, para la imagen. ¿Dónde te vende alguna promesa? Sí, promesa de mi niño, cuando estaba chiquito, pues él padecía el corazón y yo le pedí a San Jorge que intercediera delante de nuestro padre por él y ahí está mi hijo de 40 casi de año. Es una tradición que tenemos nosotros los orginos cada 22 de abril, que celebramos nuestras fiestas patronales y es una devoción que tenemos nosotros los orginos. ¿Por algo en especial baila usted? Pues no, la verdad que no, pero es algo que todos los años nosotros lo hacemos. ¿Devoción? Por devoción, correcto. Sí, ya tengo varios años desde que tuve un accidente y San Jorge me ha permitido seguirlo bailando durante más de 20 años. Él realiza esta promesa todos los años y esto una vez más demuestra en San Jorge la alegría y la felicidad que tiene el pueblo de San Jorge. A pesar de todas las dificultades, Jorgito va a seguir luchando por la paz que queremos todos los nicaragüenses para seguir cumpliendo con estas tradiciones y esta felicidad que necesitamos todos los nicaragüenses. Esta es una costumbre que cada 22 de abril la imagen recorra desde la iglesia hasta la costa, donde apareció la imagen hace más de 200 años. Con mucha alegría, con fe y devoción, nuestras fiestas patronales para purificarnos y para decir San Jorge para todos con amor y felicidad. El día de hoy tenemos la vela de nuestro santo patrona en la costa del lago. Asimismo, a las 3 de la tarde hacemos el encuentro donde San Jorge de la calle Mercedes, junto con San Jorge del Pueblo, se encuentran en la tradicional esquina de la familia Dinarte. En la noche tenemos la fiesta con el conjunto de los mocuanes. La imagen permanece durante todo el día en la costa y posterior en horas de la tarde retorna a la iglesia luego de toparse con la imagen pequeña de San Jorgito, Sicto Carmona, Multinoticias. ¡Nadie el chino, Ranakia, Leonakia! ¡Nadiele! 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 ¡Gracias!